Interesante lo que está pasando en la República Argentina. Todo el mundo habla de lo mismo. Del engaño de Diego Latorre. Con Natalia Haidt. El ex futbolista y hoy periodista deportivo. Se metió en problemas por chatear a través del Twitter. Con Natalia Haidt. Radio Voto. Radio Voto. Las imágenes que probarían un encuentro clandestino entre Diego Latorre y Natalia Haidt fueron subidas directamente a YouTube. En ella se ve a un hombre idéntico al ex delantero devenido en comentarista deportivo. Ingresando al domicilio de la chica. Lo que son de heavy son los chats, ¿no? Las frases. Las frases son... A ver, ¿se acuerdan del video de Nacho? Bueno, pero escrito en vez de video. ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos? No, 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 no. ¿Te escuchamos? No, no, no. ¿Te escuchamos? Olvidate, no voy a decir ninguna. Es radio. ¿Te escuchamos? Sucede, o parece ser, que le afanaron la tableta a la chica. Y le capturaron las imágenes de... De este chat con Diego Latorre. Medio raro, ¿no? Chat que lo metió en problemas a este tipo casado. Y de eso hablaremos a partir de este momento. ¿Te metiste a chatear alguna vez con gente que te puso en problemas? ¿Te metiste a chatear con gente que te puso en problemas alguna vez? Problemas pueden ser de todo tipo, ¿eh? Al 2-402-101-9, las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-101-9, mensajes de texto. Chats que te pusieron en problemas. Radio Voto. Radio Voto. En problemas personales. En problemas sentimentales. En problemas laborales. En problemas de... Relación. En problemas en los grupos. En problemas con los padres y las madres de los grupos. ¡Ay, la pucha! ¿Te metiste a chatear con gente que te puso en problemas alguna vez? Radio Voto. Radio Voto. 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-101-9, mensajes de texto. Los mensajes al 1-101-9. Chats, que te pusieron en problemas. Un homenaje a Diego Latorre. 2-402-101-9. Al 1-101-9, mensajes de texto. ¿Dónde va a dormir Diego Latorre hoy? ¡Afuera! Malos, arroba, malospensamientos.com.u y es nuestro e-mail. ¡Hola! ¡Aló! ¡Buenas! ¿Quién es? Santiago. ¿Qué haces, Santiago? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, por suerte usted. Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegro. Santiago, ¿viste lo que le pasó a Diego Latorre con la chica esta? Sí, se me cae un ídolo igual, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por lo de la puntita que pidió. ¡Ah! ¿Viste que pidió una puntita también, ¿no? Sí, por eso se me cae un ídolo. Se cae un ídolo, sí, sí, sí. No, pero aparte porque dijo, lo llevo yo. El juguetito lo llevo yo. Ya lo tenía, ya venía practicando. Ya venía trabajando ese tema, ¿eh? Santiago, ¿te pusieron en problema alguna vez los chats? Eh, sí, sí, sí. Conocí a una chica en el Omnibus. ¿En el Omnibus? Sí, y era casada. Ah, ¿vos no? No, no, yo no. Bien, ¿y qué pasó? Y bueno, al tiempo de hablar me llega una llamada. Perdón, pero a ver, ella estaba en falta, vos no, ¿verdad? Bueno, andaste y castigaste a la pareja, ¿no? Ay, miércoles. Santiago, ¿pero había pasado algo o solamente se habían escrito? No, algo había pasado, sí. No mucho, pero algo sí. Digamos que estaban primero, en las primeras citas, primeras salidas. Exacto, exacto, exacto. Ajá. Y el tema es que, bueno, casada con un hijo chiquito, y bueno, me llamó el marido y dijo que me iba a dar un par de balas. ¿Cómo? ¡Ay, la puja! Pero antes no te dijo, ¿no te dijo vos te estás escribiendo con mi mujer? Sí, sí, me dijo Santiago. Ah, te digo, sí. Y si me hace hablar del marido de tal persona, no la voy a nombrar por loco. ¡Ay, Dios mío! Y le digo, sí, ¿qué pasó? No, pero estás debido con una mujer casada. Y le digo, bueno, tendrías que hablar con ella, no conmigo. Y no lo entendió y, bueno, después me amenazó, obviamente. Y si alguien sabe de ella, me avise, porque nunca más le escribió, obvio. ¿Nunca más le escribiste y ella tampoco? Gallina. Eh, sí, hace poco sí, pero bueno, mejor mantener distancia. ¿Qué? ¿Arrugaste, Santiago? Y habiendo tantas mujeres solas, ¿para qué buscarse un problema? Está muy bien. ¿Pero vos sabías de antemano que la chica era casada? Sí, obvio, sí, sí, sí. Y cuando te llamó el tipo, le avisaste a la mujer, mirá que me acaba de llamar tu marido. Claro, sí, mirá que me acaba de llamar, borré todo, la bloqueé, todo. ¿Y ella qué dijo? Nada, me dijo, no lo puedo creer, y quedó en eso. ¿Tenés ganas de volver a verla? Obvio. ¿Tenés ganas de comerte dos balazos? Sí, por ella lo vale. Radio Vivo Foto. ¿No era que había más mujeres en la vida? Mensajes al 101-9. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Peti, decíle al chofer del 7-10 que suba el volumen, dice Juan. Peti, a veces hay mensajes que comprometen, y más cuando te estás metiendo con la mujer de un pariente. Peti Likes de un amigo, una vez le escribí solo para preguntarle cómo estaba. Fue una charla normal, pero me hizo un lío con mi amigo. Yo buscaba información para él. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Valeria. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Valeria, ¿te metiste en problemas con gente? No, 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 se metieron. Oh, atención. Estás hablando de alguien en particular, parece, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Las cosas, digo, las cosas sucias, todo, todo, todo se encuentra. En esta vida no hay que tener cosas sucias, porque yo nunca fui celosa, no soy celosa todo. Pero... 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 Casualidad que nunca le agarré el teléfono a mi marido, pero un día le fui a sacarle una foto a mi hija, porque con el mío me había quedado sin... O sea, se me llenó la tarjeta. Ahí está, se te llenó la tarjeta, gordo, te agarro el teléfono. Claro, no sé qué apreté y me saltó mensajes con la ex de hace 16 años que... O sea, hace 16 años que estaba con el mío y tenía mensajes de la ex de hace 16 años atrás o 17. Mensajes nuevos. Pero... Claro. ¿Y esos mensajes tenían un alto contenido erótico? Sí. ¿Atención? ¿En serio? Sí, en ese momento no hice nada porque estaban mis hijos y me pareció... Dame, dame una pista, una frase de un solo mensaje. No, no te puedo escribir porque te juro que me acuerdo y me da una bronca, no hay impotencia. ¿Ejemplo? ¿Eran solo mensajes o se habían visto? Esa es mi duda. Él me lo negó, que se habían visto, pero como que... Esa... Bueno, pero no puedo vivir pensando, no quiero, porque me parece que no da que uno esté sufriendo por... No, lo que hice fue a ella, en realidad, como no tenía el teléfono, o sea, no... Porque él borró todo enseguida, borró hasta el teléfono. Pará, ¿vos le gritaste en el momento? Él estaba contigo. Claro. Entonces, a él le desarmé la casa. ¿Cómo le desarmé? ¡Hala, puta! Sí, no soy agresiva. No soy agresiva, no soy celosa, no soy... Pero en ese momento, después que mis hijos se fueron, esperé un día que mis hijos, justo, se iban para afuera, a la casa de la mamá de él, a la casa de la abuela, le desarmé la casa. O sea, la alianza la di con un martillo, quedó la alianza chatita, como un vintel. ¡Ay, la puta! Pero, Valeria, ustedes convivían, eran pareja, ¿no? Eran matrimonio. Sí, sí, convivimos todavía. ¿Cómo? Convivimos todavía. ¿Cómo? Yo no, a ver, yo no le tiré cosas encima, yo desarmé las... rompí puertas y se destrozó, porque nunca me había pasado de... siempre fui confiada, lo confié, lo respeté, me pareció que... me parecía que él me amaba, yo lo amaba, trabajábamos juntos, y me pareció... fue tan... me casi tan mal, tanta la desilusión que... no sé, nunca me había pasado eso... Pero le destrozaste la casa, también la casa donde vivías vos. Sí, mi casa, pero a mí no me importó la casa, igual no lo hice adelante los nenes. Pero, pero, ¿y lo echaste? No, no lo eché, lo tuve como tres meses ahí, que... o sea... Pero destrozaste la casa y no lo echaste. No, no, porque lloraba como el loco. ¿Lloraba? Sí, lloraba, él lloraba como el loco, sí. Hizo de todo para poder descontrazar. Bueno, pero, yo no puedo... o sea, yo pienso en mis hijos y yo lo amaba y lo amo, y bueno, le dio otra oportunidad. ¿Y hace cuánto que le diste otra oportunidad? Y hace como un año. ¡Pelotura! Caray, ¿no se habla? ¿No se habla más con...? Bueno, no sé, porque la muchacha justo tenía también marido. ¿Qué? Entonces... Y vos no quisiste hablar de... con el marido de ella. Eh, obvio. ¿Hablaste con el marido de ella? Sí, no, no, quise, pero no puedo conseguir cómo comunicarme ni nada. Justo, eh, bueno, me metí al Facebook de ella y le puse, eh... No, educadamente le puse cosas como que en realidad se mereciera como mujer, que se quisiera, que... Porque me parece que él, aparte teniendo hijos como tiene, me parece que no es una buena educación para los hijos. O sea que... O sea, pero, a ver, encontraste chats de tu marido con su ex de hace más de 16 años. Sí. Le destrozaste la casa, que también es tu casa, de bronca. Sí, sí. Pero nunca lo echaste. ¿Cómo? Gallina. No, porque en realidad lo echaba y lo echaba. Lo perdonaste. Lo llamamos. Y bueno, pero uno también se equivoca en la vida. Tiene que... Uno tiene que dar oportunidades a las personas también, porque hay que equivocarse para aprender también. Pero, ¿y nunca pudiste hablar con ella entonces, con su amante? No, porque creo que si esa me ve, cruza de vereda. Porque las cosas que le puse en el Facebook... Y creo que hasta el marido la habrá visto, porque le metí en el Facebook, le puse. ¿Qué le pusiste? Atención. Que quisiera, que tratar de no andar con hombres casados, porque en realidad queda... O sea, se ensucia a ella, no queda bien como mujer, o sea, nadie la va a respetar. Me parece que hay que empezar a... ¿Y el marido no te contactó? No. Y aparte, nosotros somos de un pueblo... Pará, ¿y serías capaz de vengarte? Sí, todo se conoce. ¿Y serías capaz de vengarte con el marido de ella? Ay, no. Yo no voy a caer tan bajo. No, no. Yo me quiero muchísimo. Bien dicho. Yo me quiero muchísimo. Me parece que tengo valores que... Que de otras personas... Yo los tengo de chica y no me parece que no va. ¿Y no sale más tu marido con esa mujer? No sé, yo no puedo estar atrás de él. ¿Y cómo sabés? ¿Cómo puedo estar...? ¿Vos crees que no te engaña más tu marido? Bueno, si me engaña, se lo va a perder él. Porque la pro... No hay segunda oportunidad. Una, vaya y pase. No, dos, no. Porque ahí me voy a dar cuenta que el amor ya se terminó. Me parece que hay que quererse. ¡Montón! No, hay que quererse. O sea que encontraste el chat de tu marido con una exnovia de él. Sí, 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 sí. No, no. Sí, sí, sí. Fue la decisión más grande. Hombre, seguís con él, ¿eh? Sí, bueno, porque lo amo y porque me dio dos hijos hermosos. Y estoy de los casi 15 años con él, me parece. O sea que fue tu único hombre. Nunca probaste una... Yo era amor, sí, lo conocí a los 14 años y tengo 36 años. Entonces, no sé, como que para mí toda la vida. No conociste nunca otra persona. No, el pitulín. Persona, persona. No, no. La verdad que no. Y yo creo que todo... O sea, por mí... Por mi corazón sí que todavía lo amo y no. O sea que las oportunidades hay que darlas. Radio Vivo Voto. Radio Vivo Voto. Qué ojo, no está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Pero... Peti, decíle al chofer del 448 que suba el volumen y cambie la cara. Subí, subió el volumen. Preguntale a Alicia a la panadera que ella sabe lo que es meterse en líos. ¿Qué? Por escribir a escondidas con hombres con pareja. Peti, ¿está mal meterse con la mujer de un pariente? ¿Cómo? Bueno. No. No. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Ana. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿y vos, Peti? Escuchaste bien, gracias. ¿Escuchaste a Valeria? Sí, es algo parecido a lo que me pasó a mí. Tiene un marido que es un boludo. ¡Auch! Lamentablemente, según ellos. ¿Cómo según ellos? ¿A quién te referís con según ellos? A la ex y a él. Ah, bien, perfecto. A los dos. Un desliz. Claro, pero ahora resulta que el año pasado pasó lo mismo. ¿Qué pasó? Entonces, ya, se empezaron a chatear y la pobre muchacha, en un descuido, la agarró y le mandó al grupo familiar el chat que era para mi marido. ¿Y el chat que era para tu marido, qué decía? Sí, no precisamente era para hablar de cosas de amistad ni nada, era todo amoroso y, digo, más allá de que no, supuestamente... O sea que tu marido en el 2009 te engañó con una mujer. A ver, no sé si engaño porque siempre fueron por mensajes, porque se ve que son medio bobitos y al menos... Pará, 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 pará. ¿Cómo que no sé si engaños? Eh, a ver, en el 2009 fue por chat, ahora sí, esta vez se llegaron a ver. ¿Y qué decía en el chat? En el chat, sos el amor de mi vida, la mujer que siempre soñé, muero por estar contigo, todo cosa es así. ¿Y qué siente la esposa del marido que le escribe eso a otra mujer? Ah, ya llamé al marido de ella. No tuve otra. ¿Cómo que llamé al marido y cómo lograste el teléfono del marido de ella? Sí, viste que cuando uno quiere encontrar algo, lo encuentro. Ah, cuando una mujer se decide a algo, lo consigue. Y viste cómo es, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El marido cree mucho en la señora y confió de nuevo en la señora y siguió con la señora. Bueno, vos también seguiste con tu marido. Bueno, pero yo no confío en mi marido, qué distinto. ¿Y cómo seguís con tu marido si no confías en tu marido? No, es que ahora ya no estoy con mi marido, ahora convivo en la misma casa, pero separados. ¡Ay, Dios mío! Ah, o sea que estás con él, pero no estás con él. Exactamente, Peti, sí. Y ahora la muchacha se dedica a su vida, es una maestra. Para, 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 vos decís que tu marido te sigue engañando, ¿no? Porque ya no estás más con él. No, ya no me engañan, no, no. Ya no te engañan. ¿Pero sigue con la misma mujer? Sí, no sabemos, porque según el marido de ella, ella ama, lo ama a él. No sería incapaz de engañarlo. Atención. ¿Ah, vos te seguís hablando con el marido? Ah, por supuesto, sí, sí. Ya son como amigos, entonces. Son íntimos, claro. Son los engañados. ¿A su amigo? Sí, en una pensamos en devolverle por la misma moneda, pero nos pareció muy bajo, entonces no. ¿En serio tuviste ganas de acostarte con el marido de la que te engañó? Sí. Es solo por revancha, porque creo que me parece que es para el otro lado el marido, pero está. ¿Cómo es que es para el otro lado? ¿A qué te refiero? Es como una pantalla, por eso no le importa mucho. Pero con una pantalla que no te entiendo, Ana, ¿de qué estás hablando? Que le tira para los dos lados. ¿Cómo? ¿Y vos decís que tiene a su mujer como para una pantalla? Otro hombre, yo te explico. Yo grabé a mi marido, a mi ex marido, mejor dicho, diciendo todo desde cuándo se hablaba, cuándo salían todos con otro celular. Pero, pará, pará, ¿y cómo lo grabaste a tu marido? Atención. Era una conversación en casa con un celular abajo de la almohada. Ah, o sea que estaban los dos en la cama, ¿no? Exacto. La mejor forma de sacar toda la verdad. Y bueno, se la mandé al marido, pero no le hice ni mecha. O sea que vos le preguntaste a tu marido, ¿hace cuánto me engañás? ¿Hace cuánto que te ves con ella? Exacto, todo, Peti. ¿Le preguntaste detalles íntimos también? No, no vale la pena. La muchacha, pobrecita, lamentablemente está enferma de cáncer. Lo único que se dedica es a los estados de WhatsApp dedicármelos a mí. No hay dos sin tres. Lo mejor está por venir, creelo. Y bueno, gente así. Ana. Que disfrutes lo que le queda. ¿Y vos no te acostás más con tu marido? Sí, de vez en cuando si pinta, pinta. Pero tampoco me quedo solo con mi marido. O solo cuando tenés ganas. Exacto. Uso como me usan. Tu marido te usa y vos lo usás. Exactamente, Peti. ¿Y tu marido sabe que vos estás saliendo con otros hombres? No sé, yo no tengo... Él no me contó a mí, yo tampoco tengo por qué contarle. No, contáselo ahora, contáselo, decíle. Eh, no, ahora no vale la pena que está trabajando. De hecho, todavía trabajamos juntos. Encima de eso. ¿Qué? ¿Trabajás juntos con tu marido con el que ya no...? Sí, con la punta. Exacto. Trabajamos juntos. Eso está re lindo. Pero bueno. Así que, viste, Peti, está lleno de bobos por el mundo. Uno las hace, nadie es santo, pero hacelas bien. Ese, digamos que esa es la bronca que tenés con tu marido, que si las hizo o no las hizo bien. Claro, exactamente. Si las va a hacer, que las haga bien. Yo no soy la madre Teresa de Calcuta, pero por lo menos si las hago, las hago bien. Pero alguna vez te arrodillás a rezar un poco. Sí, a veces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Malos pensamientos. ¿Qué tal? Ay, Dios. ¡Nos vamos a la pausa! Explota tu imaginación Y se convierte en tu adicción Hace reír al corazón Es malos pensamientos Se escucha en toda la ciudad En casa, en paz, en paz y facultad Sirviendo a la sociedad Es malos pensamientos